¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo centrar un texto verticalmente en Word, el ejemplo que estamos observando, acá está el texto y no lo hemos centrado presionando enter, simplemente todo lo que escribas se va a centrar verticalmente en una hoja como estamos observando y después las otras hojas obviamente tienen que estar centrado pero en la parte superior como estamos acostumbrados a utilizar el Word, eso es lo que vamos a hacer, vamos a comenzar con esto yo voy a abrir un nuevo Word para crearlo desde blanco, voy a cerrar esto, no guardar y me quedo con la hoja en blanco, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a escribir cualquier texto, yo voy a escribir este es un texto voy a ir abajo del Tío Tech por ejemplo, como es haber centrado, le voy a hacer más grandecito más grandecito más o menos calculando, ahí lo tenemos, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a dirigirnos a la pestañita disposición, un clic acá, miren en disposición y luego le vamos a dar un clic donde dice configurar página, acá hay un icono, miren un icono acá un clic y les va a saltar esta ventanita, en caso de que no encuentren la pestaña disposición y estén buscando este icono configuración de página, también la otra opción, la otra opción es que miren se vayan, se peguen a la izquierda donde está la regla de Word, acá miren estos numeritos y de dos veces clic, miren una, dos y de esta manera les va a saltar la misma ventana que acabamos de utilizar, la misma ventanita, ahora sí, miren lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, miren acá me dice alineación vertical, yo le voy a dar un clic acá y le voy a poner centrada, miren ahí, miren página alineación vertical, le doy esa entrada y acepto automáticamente, miren el texto que está acá, ya siempre va a estar en el centro, pero qué pasa, miren pero qué pasa si nosotros insertamos otra página, miren vamos a ir a disposición, nuevamente disposición y en saltos le vamos a dar página, para que nos crea, para que nos cree otra página, le voy a dar un clic en página, miren acá está la página pero mira yo voy a poner un texto random, cuando quieren poner texto random ponen igual, ponen la palabra run y por ejemplo voy a poner acá cinco estrofas, tal y como estamos observando presiona center y automáticamente miren te va a arrojar un texto aleatorio para que no estés copiando, le voy a hacer más pequeñito, le voy a hacer más pequeñito por acá y miren le voy a poner al centro pero le voy a quitar negrita, quiero que observen que los textos siempre se van a poner en el centro, como es en este caso no miren si yo borro esto simplemente hasta acá por ejemplo miren se me pone en el centro para que no ocurra esto miren vamos a dar un clic al inicio del texto acá al inicio y nuevamente hacemos lo mismo vamos a ir a disposición a pestañita disposición y en configurar página le vamos a dar un clic acá en configurar página acá en el icono un clic les va a saltar esta ventana nuevamente y acá y acá miren alineación vertical le vamos a poner superior ojo vamos a bajar un poco más y acá dice aplicar a todo el documento si le das aquí en aceptar todos los documentos nuevamente se va a volver a lo mismo entonces sin aplicar a tenemos que ponerle de aquí en adelante un clic acá miren acá aplicar a de aquí en adelante le damos en aceptar y miren que ya está en la parte superior ok por más que crees más páginas vamos a poner por ejemplo igual vamos a ponerle tres estrofes a ver a ver a ver al final y miren ya se me pone en la parte superior solamente la primera hoja está miren está al centro no si quisieras que este texto nuevamente esté también en el centro lo mismo disposición te vas a la misma opción le pones miren de aquí en adelante a ver texto seleccionado a ver texto seleccionado ok y le damos en centrada le damos en aceptar y miren solamente este texto miren si borró esto solamente este texto está al centro no acá miren acá nuevamente ya puedes escribir en la parte superior y eso prácticamente sería todo si tienen alguna pregunta si tienen alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte conmigo será hasta acá y no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec nos vemos en el siguiente vídeo y